Medellín tiene una tarea pendiente y es poner a raya El ruido y la contaminación acústica Pero, ¿qué estamos haciendo en este aspecto y realmente es tan grave? Para darle claridad a este asunto estamos con el profesor Santiago Mejía De la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia Santiago, bienvenido Muchas gracias Mafia Es importante inicialmente definir qué es el ruido, qué es la contaminación acústica Normalmente se define como todo ese sonido que genera una molestia Que es percibido y genera una molestia como tal Digamos que ya para definirlo a nivel normativo Tenemos unos niveles permisibles Que son diferentes dependiendo del uso del suelo Profesor, ¿realmente es tan grave el asunto aquí en Medellín? Realmente sí La OMS indica que el ruido, la contaminación acústica Es el segundo causante de enfermedad a nivel mundial por causas ambientales como tal El CIATA tiene cuatro estaciones de monitoreo constante dentro de Medellín Digamos que es importante aclarar que la norma como tal de ruido actual a nivel Colombia Nos habla de unos límites para el horario diurno y unos límites para el horario nocturno Como tal en cada una, si entramos a verificar la información de estas estaciones Vemos un incumplimiento en alguno de los días para el horario diurno Pero realmente es preocupante verificar el horario nocturno Que digamos que es de especial interés por todo lo que a nivel poblacional se genera en ese momento Y es que hay un incumplimiento generalizado en estas estaciones ¿Cuáles serían esas afectaciones que tendríamos las personas por la contaminación acústica? Digamos que a largo plazo podemos comenzar a presentar ya pérdida de capacidad auditiva Que es un tema grave y lastimosamente cada vez se está presentando más en población, más jóvenes Relacionado directamente con esta contaminación acústica Tenemos afectaciones en la concentración ¿Dónde están ubicadas las guarderías? ¿Dónde están ubicados los colegios y universidades? ¿En qué tipo de ambientes estamos estudiando? ¿Y cómo eso nos puede estar afectando la concentración y el aprendizaje? Otro tema importante son los trastornos del sueño Realmente que es muy importante La gente lo puede relacionar con otras cosas Pero está directamente relacionado con el ruido No estamos durmiendo bien ¿Y qué nos está generando eso? Nos está generando en el día irritabilidad Nos está generando desconcentración Nos está generando estrés Y sabemos el estrés que es precursor de un montón de enfermedades más Entonces no podemos ver el tema del ruido como un tema aislado Porque vemos que está relacionado directamente con muchas de las enfermedades Que se están presentando actualmente El ruido no solamente trae problemas de salud Sino también genera inconvenientes en convivencia con los ciudadanos Este es un tema que debe tener control constante Porque el Consejo somos tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!